A continuación, el clic con Kate. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos al clic con Kate. Hoy es jueves desde el clic con Kate, desde la cabina naranja de Alfonso Reyes 190, en el corazón de la colonia Condesa. Estamos aquí y les damos las gracias por seguirnos en todas las redes, en el Twitter, el clic guión bajo TV. Y hoy, hoy, el team clic no viene solo, viene acompañado de Arturo, de la marca Malandro. ¡Bienvenido! El señor cuadro. Oye, ten miedo cuando digan jueves aquí en el clic, ¿eh? El jueves es jueves. Normalmente ya a esta hora del clic ya estamos bien pedos. Nos vamos bien. Estamos empezando muy bien. Sobrios. Arturo, bueno, por favor, preséntense, chicos. Ah, yo soy, para hacerlo rapidito, yo soy Rafa Díaz y me pueden encontrar como guión bajo Rafa Díaz con doble F en Twitter y Rafa Díaz oficial en Instagram y en Facebook. Y en Instagram, conocí las historias, no las estaba usando, ahora sí, entonces, sígueme, sígueme, ahí. Para hacerlo más rápido, busquenme como... Lo bueno era que era rápido. Ya sé, Lechner Hernández en todas las redes sociales. A mí en todas las redes sociales, como Gustavo Yata en Instagram, como Gustavo Yata, soy Gustavo Yata, hola, soy Gustavo Yata, este es el clic con Gustavo Yata. Arturo, por favor, cuéntanos, ¿cómo nace Malandro? ¿Cómo nace con tú? Pues, la verdad es que la marca se lleva trabajando ya más de un año, siempre nos dedicamos realmente a la ropa, nos dedicamos a la producción de eventos, pero ha sido como, pues todos queríamos en la parte de la agencia hacer esto, y tenemos como la parte de redes sociales, la parte de producción, entonces, es como lo mismo que hacemos. Sí, ahí están saliendo las redes de Malandro. Ahí están las redes de Malandro. No sé, te quiero dejar, ¿eh? No sé, cuando no sé qué es el programa más, güey. Qué clase de programa, dijo, me trajeron acá. Ahí están las redes para aquí. ¿Y por qué Malandro? Pues, la verdad es que creo que le estamos dando un giro cool al nombre, o sea, que no solo es lo malo de Malandro, entonces, como toda esta parte buena, y además es algo que todo el mundo ha dicho, que todo el mundo reconoce, y está bueno, o sea, creo que trae como toda la onda. O sea, Malandro también puede ser algo fashion, también puede ser algo de Stitch, güey. La idea es darle como ese giro. Es lo que se quiere hacer, ¿no? Sí, la marca en Monterrey está pegando durísimo. Qué bueno. De hecho, todos los, muchos futbolistas, eso ya la traen. Qué bueno, qué bueno. Y por ahí estamos empezando. Oye, y para, estoy viendo que vienes con tu compa, tu compa de Malandro, ¿no me parece? Sí. Todos tienen el pelo blanco, es parte de eso. Para entrar, requisito. No sé, así es tú. Seriós, seriós. ¿Es una casualidad? No. Pues, más o menos. Más o menos. Si quieres trabajar aquí, píntate el pelo de blanco. Sí. Oye, ¿y cómo es la onda con, digamos, los diseños? Están un día, se ponen, oye, ¿sería bueno hacer esto? O ya tienen como... No, realmente tenemos ya, o sea, tenemos diseños de moda, tenemos varias cosas. Sí. La maquila está corriendo por nuestra parte. Y fue literal, estamos trabajando mucho sobre la calavera como la que trae. Sí. Me encanta, me encanta. Yo la traigo aquí. Ah, no, yo, la mía dice mamacita. Y esta chamarra está increíble. Si alguien quiere congratularse conmigo, esta estaría genial. Ve, ve, ve. Ahí lo dejo. Malandro, carnal. Ahí lo dejo. Entonces, esa es como la idea, ¿no? Trabajar sobre la parte ahorita, toda la primera temporada, como la parte de la calaca para que empiecen a identificar que malandro es la... Inclusive, me han contado una leyenda por ahí mitológica que ya la tienes hasta tatuada. ¿Sí? ¡No! Y dos veces. Dos veces. Y esta temporada, o esa en general, está manejando mucho los que son los colores dorados y negros y plateados. Pues la idea, la marca va a trabajar como sobre esa línea. Ok. Plata, dorado y negro. Pero, bueno, irá creciendo, irá cambiando. Aparte, el dorado y el plateado son colores que la gente no se atreve a usar como muy seguido, ¿no? Entonces, si le pones aparte un diseño chingón o una imagen padre... Porque se ve como algo muy excéntrico, ¿no? Sí, claro. Si se quieren con gracia... ¿El público de malandro? ¿El público? O sea, que se atrevería, ¿eh? Claro. Es gente irreverente, ¿no? Pues depende... O sea, te digo, tenemos como una línea como mucho más sencilla que hay como t-shirts así como muy sencilla. Ok. Pero también está como la parte de las chamarras, pero es... O sea, sí... La verdad es que está manejándose muy bien, ¿no? Porque mi abuelito diría, ¡qué excéntricos, mijito! Pero, de verdad que como dice Rafa, que pues es el que más sabe de moda de aquí, yo creo. No, no creo que es el que más sabe. Pues está muy de moda todos estos colores. Y a mí siempre me han gustado, pero es difícil encontrarlos y normalmente cuando los encuentras están a precios muy inaccesibles, ¿no? O son diseños demasiado ya excéntricos, ¿no? Para mis gustos, por lo menos. Ya son muy excéntricos y creo que como por lo menos... Y la calidad también es un problema, el dorado y el plateado siempre... ¿Qué es lo que le platicaba a tu compa antes de entrar? Yo tengo una plateada, que la compré en una mamá que no voy a decir, bueno, me van a pagar. Pero la tela no estaba tan padre y nunca me la puse porque decía, si me la pongo, me va a ver ridículo. Sí, sí, sí. ¡Atrévanse! Yo lo que le platicaba a Cuadro antes de entrar es que yo vi una que era dorada, pero era como de textura como de foamy, güey. Ajá. Hay gente que se pone mucho Mario Bautista, pero esa es de otra marca también que tampoco me va a pagar. ¡Huevos Mario! Que también es dorada y está muy padre. Y pocas veces dejo una chamarra y dice, me la quiero. Y estas tienen esa y dicen, quiero ponérmela. Yo la vi en foto y dije, me encantan. O sea, la marca, el nombre de la marca. Y eso que no había visto, esto. ¡Mamacita! Y así es como... Los cueros de la luna donde estamos hoy. ¡Mamacita! Oye, ¿y siempre quisiste hacer algo de ropa? Bueno, tú te platicas que eres organizador de eventos. Sí, producción de eventos. Perdón. Eh, miren, estamos viendo algunas fotos de malandro. Sí. Este... Esa chava también es de malandro, ¿cómo? Sí, cagüe. ¿También es de malandro esa chava? Pues es parte de los modelos que estamos utilizando para dar, güey. Pero si hay una de animación, es esa. ¡Ay, guau! Está padrísima. Guau, me encanta. Increíble. Entonces... Y sí, son, perdón, y sí, son esos diseños que la gente de repente dice, no me atrevería a usar. Y está bueno que la traiga. Yo veo todo negro, entonces siento que queda. Se neutraliza. Yo me imagino, igual me imagino al pink. Vistiendo una... Pues vamos a presentar el programa de hoy. Sí, sí, sí. Que está buenísimo. Está que arde. Hoy tenemos en la cabina naranja del click de la familia Guri Records a Adam Cruz, Derek Gauty, Águila Sativa, Ivan. Yo con los sonidos. Y a todos los demás. ¿Y a quemar? Y tenemos a la preciosa Thalia de Acapulco, Shore. ¡Bien! Qué buen programa tenemos hoy. Va a estar llena la casa. Va a estar llena la casa. Va a ser calor. Va a ser calor y esto se va a poner bueno porque también viene un invitado especial, que no lo voy a decir ahorita, pero pertenecía a la familia de Guri Records. Esta es la sorpresa de la noche. Especulaciones. Tiene el cabello de un color... Excéntrico. Excéntrico. Él también va a estar aquí en la cabina, pero lo vamos a presentar en el último bloque. Chicos, por favor, tus redes para que te sigamos. En Instagram, arroba malandro-mx. Y en Facebook... Ahora sí estoy señalando tu persona. Y como vas al invitado. La página web es malandro.mx y ahí pueden hacer comprar cualquiera de los productos. Se compra online. Y en Twitter, malandro-mx. Vamos a abrir una tienda en Monterrey el 20 de julio. Ah, súper bien. Pero ahorita todos... Ahorita pueden comprar online. Ahorita se compra online. Ahí metanse en la página www.malandro.mx. Vamos con un poco de música y regresando. Tenemos a la familia Guri Records. Aquí en la cabina del clip. ¡Bien! ¡Bien! Y regresamos a la cabina naranja del clip. ¡Bienvenido a la familia Guri Records! ¡Bien! Tiene que aplaudir en ese momento. Se aplauda. Está agarrando el teléfono, perdón. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Por favor, a su casa. Preséntense. Adán, preséntate. Por favor, Adán. Adán, creo, es un saludo a toda la gente del clip con Kate. Y aquí estamos de vuelta. ¡De regreso! El clip con Guti siempre. ¿Qué los trae, Águila, qué los trae nuevamente aquí a la cabina del clip? Hoy venimos a anunciar varias cosas. Primero de todo, hay una tercera guerra mundial. Todos tienen que estar preparados. No es cierto. ¡No! ¡No! No. En realidad, venimos a hacer... Primero de todo, venimos a anunciar, y para que toda la gente sepa, que el 17 de junio... Perdón, mis queridos están siempre en... Se le cayeron los dientes que ya está viejito. Sí, está viejito. El 17... Sí, acaba de ser mi cumpleaños hace unos días. ¡Felicidades, queridos! Gracias. No fue invitada, ¿eh? No, yo tampoco. Sí, sí. Vamos a tener que hacer un cumpleaños del clip con Kate y con un pastel hecho de THC. ¡Ah, mira! Un pastel hecho de THC. Dándole ideas a la banda. Muy bien, ¿eh? Esto, yo quiero aclarar, advertencia, no lo intenten en casa, es peligroso. Pero Águila sí lo puede hacer porque él es peligroso. Pero el 17 de junio vamos a estar en Pepsi Center tocando aquí en la Ciudad de México. Este, va a ser el primer show de la Ciudad de México con Adán Cruz desde hace dos años, con DJ Ivan, con Darren Guti, conmigo, este, con varios otros exponentes en Ciclopedia. Sí, Gustavo Yata. Gustavo Yata, va a estar ahí en el backstage. Voy a estar puliendo los zapatos de la Adán, güey. No, qué ilusión, güey, sí vine, güey. Entonces, venimos a invitarlos ahí primero a todo. Obviamente todos los de aquí con el clip, con Kate, van a tener sus boletos 100%. Vamos a regalar entonces algunos boletos. Deberíamos de rifarnos también aquí con la banda, yo creo que sería buena idea. Y venimos también a aclarar el humo, por decir, venimos a hablar con Rudy Nis y para que la gente sepa qué pasó y ya no tengan más preguntas. Por cierto, pásame un vapor. Y creo que tú tienes una invitada también, ¿verdad? Y también vamos a tener a la guapísima Thalía de Acapulco Short, que viene para el segundo bloque, de hecho. ¿Ustedes conocen a Thalía? Yo estaba viendo hace poco, me aventé unos capítulos ahí y vi que estaba una paisana. Entonces me clavé y me quedé bien enganchado ahí mirando yo todo el programa. Sí, sí, sí. Un montón de tiempo y conocí a todo el elenco. Es mi placer culposo. A través del televisor. Es mi placer, yo lo veo, o sea, de verdad, es mi placer culposo. Yo sí lo veo. Oye, yo quiero estar allí. ¿Sí? Sí. Yo me rifaría, yo me rifaría. Yo voy a ver un programa especial, güey, invitando a un rapero, güey. Gente de MTV, por favor, Adam Cruz en Acapulco Short 5. ¿NTV? Sí. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? Imagínate esa figura. Imagínate, está ahí cabrón, güey. ¿Qué esperan? Pero estábamos platicando con gente de Acapulco Short que en el casting preguntaban, ¿Tú qué estás dispuesto a hacer para estar en Acapulco Short? ¿Tú qué estabas dispuesto a hacer para estar en Acapulco Short? Un güey se desnudó. ¿Habrían opciones? No, lo que en ese momento se te ocurriera. Lo que en ese momento... Un güey, por ejemplo, se desnudó, güey. Se quedó en cuero, se dijo esto. ¿Bitch? Y se quedó, güey. O sea, otra vieja llegó con su maleta y dijo yo ser bien puta y se quedó, güey. Se quedó. ¿Tú, por ejemplo, qué dirías, güey? Así que, ¿qué propondrías, güey? Pues yo me cuero cuando me bañe y me cojo a la puta. Bien, bien bajada, bien bajada. Bien bajado este balón. Entonces el 17 vamos a estar en el... ¿Qué vamos a esperar ese día? Ese día... ¿Y cuánta gente está...? No sabemos cuánta gente queremos que vengan toda la gente posible, pero va a haber espectáculos, definitivamente va a haber este... Este... Trocas monstruo, leones, cebras, jirafas, este... Personas en pañales. Gente en pañales. Vamos a ver como 100 enanos y todos van a estar vestidos. Es como un evento de narcos, ¿no? Al parecer. Sí, sí, va a estar bien loco. Pues mucha música habla de los... Ah, Leonardo DiCaprio va a ser el host. ¡Bien! Junto con el escorpión dorado. Ya me siento que estoy viajando también. ¡Mano, mano! Me gusta, me lo imaginé todo perfecto. ¡Qué irreverente, güey! Leonardo DiCaprio con el escorpión. Será algo nuevo. No, mira, espectáculo. Va a ser nuestro show más grande, nuestro show más prendido. Sí, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se sienten con este show que viene con todo? Es una tarima seria, perdón, a Pepsi Centers de Peda Brothers, si estoy actuando muy loco. Porque sí es una plataforma, un lugar bien... Este, bien, este... Bien importante, ¿no? Yo creo que por algo no es hablar, ¿no? Es buena plataforma, es buena plataforma. Estamos ahí en Pepsi Center, entonces queremos que vengan todos nuestros fans, que vengan toda la gente que nos apoya y queremos hacer una fiesta a reventar, un after a reventar, pues vamos a darle con todo, ¿no? Y por favor, invitan a El Clip con Kate, porque tengo mucha gana de irlo a ver. Van a ir, y es una sorpresa, les diría más, pero es una sorpresa. La verdad es eso que les metieron, güey. Es porque estábamos platicando, güey. Ah, que divertido. Que vayan a cubrirlo. Es una traducción en vivo, cubriendo. Sí, les suele decir que va a haber un vato haciendo mascarilla, y que van a partir a DJ Aymen en mitad, pero no quiero decir nada. No, no, eso no lo digamos. ¡Sorpresa! No quiero decir nada, pero... ¡A ver, vamos! Bueno, ya dijo a DJ Aymen. Vamos a hacer una dinámica antes del evento, para regalar unos boletos al público del Clip con Kate. ¿Te parece? ¿Sí les parece? Sí, claro. Allá afuera de la cabina me comentabas que hay una canción por ahí. Pero que sea unos boletos especiales, ¿no? Así como algo más VIP que general. Sí, algo como de conocerlo, ¿no? De prestigio para los fans de aquí. Que puedan agarrar las trenzas de águila, güey. Sí. Que puedan agarrar las trenzas de águila, estaría chido. De todas maneras, no pudimos acabar las trenzas. No, faltó una. ¡Una! ¡Faltó una! ¡Una trenza! Pero ya estaba el llamado de cómo es en vivo. Sí, el peinado se llama... La Pita, La Niña y La Santa María. ¿Cuál va a ser la dinámica? Yo siempre en la mitad me pierdo. Sí, ¿cuál va a ser la dinámica? Te quedaste en la dinámica. No, fíjense que por ahí dejaron un regalito para Adán Cruz. Bueno, para todo y allá afuera están. Pero en este momento el que me ha dejado... Es que fue cumpleaños de águila y te regalamos a ti, compadre. Esta marca que estuvo con nosotros en el programa, en el primer bloque, se llama Malándoro. De Malandro para Malandro. De Malandro para Malandro. De Malandro para Malandro. Y justamente este Adán está diciendo allá afuera que ayer andaban cantando una canción con Malandro, con la palabra Malandro. Ajá, ¿cómo dice esa rola? A ver, un pedacito si se puede. Anoche estábamos en el estudio, en la Iben, en la Imi y yo. Sí. Y qué chido, muchas gracias Malandro. Chido a todos los Malandros también, un saludote. ¿Cómo va esa rola? ¿Y cómo iba la canción? La canción... Estábamos grabando una canción, grabamos como tres canciones, unos fristas ahí, una dice... Esto es una zona de malandros, todo esto, por ahí nos ves caminando, dividido por sectores, jerarquías, corazón tierno, latiéndome, sangre fría. Esto es una zona de malandros, todo esto, por ahí nos verás rifando, dividido por sectores, jerarquías, esperanzado por la noche y por los días. Bien, ahí tiene Malandro su jingle para la comercial, hay que hacer esa negociación, hay que hacer esa negociación porque está chivísimo. Vamos a hacer un bloque musical, miremos una de Adán Cruz, vamos a escuchar una rola que ahorita es inyechino. Sí, ya la escogí. ¿Y cuál va a ser? Vivir como rey de Adán Cruz. Y regresando, seguimos con la familia Curie Record, una sorpresa Italia que llega por ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Regresamos con el clip de Guri. Poner cara de tele. Sí. Estábamos preparados. Ah, pero hablemos de música, la música que viene ahorita nueva de Guri, de Adán, de Iván. Un montón. Que Iván, que nos cuente que estamos haciendo ahora, que hemos estado haciendo desde que hemos tenido la oportunidad de vuelta. si pues desde que salimos hemos estado trabajando muy duro en el estudio y ya tenemos como tres discos listos de como 10 que tienen la edad y escritos y ya estamos trabajando en ellos, tenemos varios sencillos como otro texto mas, esta sector B sector B es el siguiente disco que viene, sector B, ya esta listo el arte lo acabaron ayer no? donde fue hecho? en donde fue? en donde? en el arte quien lo hizo? este Wicho Designs Wicho Beats y luego compartimos las redes de Wicho Designs a ver yo necesito saber, no que yo sea chismosa pero toda la gente que esta viendo el programa quiere saber que paso con Rudy siempre a yo siempre a yo el público a yo durante que cuando Rudy se fue de Guti este saludos a Rudy esos chavos no estaban en la casa estaban este, estaban de de vacaciones ok y basicamente Rudy un dia se estreso mucho porque habia mucha gente como mucha presion con ellos no estando ahi todo y nada mas estreso mucho y se desaparecio es lo que nosotros supimos bomba de humo y se se fue y ahorita el va a venir a explicarlo con sus palabras vamos a escuchar las dos partes pero nadie nunca se peleó nadie nunca traiciono a a Rudy nada de eso como mucha gente piensa es mas Rudy nada mas se fue es como un soldado que nada mas se fue vuela yo me he fijado mucho ya lo hemos encontrado y pues este y pues y ahorita no es no es parte de Guti el vato creo que anda ahi este no se con quien creo que con High Life se acaba de firmar este pero ahorita vamos a fumar juntos la pipa de la paz la pipa de la paz yo me he dado cuenta mucho de que sus fans por ejemplo se interesan mucho realmente mucho por lo que pasa en Guti Record osea si ves los comentarios osea discuten ah seguro se fue por tal y tal cosa hacen sus versiones son bien bien no voy a decir intenso pero si pero ya lo dije hay gente en Youtube que hace teorias si? hay gente en Youtube que hace teorias hay gente en Youtube que hace teorias osea imaginate como se sienten ustedes con el como se sienten ustedes con el publico teorias de porque se fue Rudy o porque Adam teorias cientificas de porque se fue Rudy eso estaria chido habria que hacer una investigacion quien tiene una teorias cientificas por que se fue Rudy por favor denla que es lo peor que han dicho de porque se fue Rudy? por ejemplo yo siento que ya no tenia para papel de rollo si buena teorias se molesto no queria alimentar a Big Sur se peleó con Big Sur Big Sur es nuestro mas teen ingles napolitano ingles napolitano porque tiene preso mexicano mexicano y como un bucho piensa que como tuvo que tener sexo con nuestro inversionista que eso lo hizo enojar yo quiero que entre Rudy para que se despliega para que se despliega para que se despliega a ver la primera vez la primera vez que Ana esta con nosotros desde hace mas de un año Rudy bienvenido aqui estamos hablando un poco de ti esta se hizo la pela verde si como andan todos los cuerpos la version de Rudy la version de Rudy la version de Rudy de porque sale de Rudy Records stop sponsoring stop pongan ahi unos cuadritos a favor de de censura de censura la verdadera la real no las especulaciones y teorias la verdad si wey la verdad hashtag la verdad esta vez cuando regreses al mercado a ver corte la camara por favor se fue al mercado un dia no no se fue a sus botas un dia el agarro sus bolsas sus bolsas que recicla de mercado dijo que iba a comprar el mandado y nunca regresó asi fue asi fue si creo que si fue a ver Rudy el micrófono es tuyo algo sucedio algo asi creo que fue como un malentendido pero por diles diles explicales tu wey no se lo que estoy haciendo nada asi la verdad a ver estamos asi que por que a ver dinos rudy tu lo sabes no te rias un dia tuvimos una discusion yo y aguila y no me parecio la manera que la manejo el como lider como jefe de la compañia entonces creo que en ese momento creo que en ese momento no estaba como que en un estado de cien por ciento así como que estable al cien al cien y tome una decisión en la cual te arrepientes fui por cigarros los extraño la verdad si los extraño pero si los extraño de amigos pero no creo que y esa discusion se puede saber mas o menos como iba o que paso si pongan una musica de fondo así bien es que si ya van a contar cuéntelo bien si ya lo van a contar lo cuentan bien a ver no tienen que salir no es exclusiva no creo que a mi me habia dicho aguila que tu estabas en depresion porque estabas comiendo tachas y perico jajaja de la galaxia wey no no estaban en depresion estaba la verdad en ese momento yo estaba en el mercado y vas a estar en el pepsis te lleve un abonais wey vas a estar ruby en el pepsis no tenia no nos han dicho como nosotros no estamos haciendo el evento lo estamos haciendo desde peda brothers no nos han dicho eso pero ellos a lo mejor le aman a echar una pedota yo creo que va a estar ahi rudy para echar la peda en el after party con el loco va a estar ahi para el after party que tal si vamos a un bloque musical y regresando seguimos con mas esperamos que talia ya esta que llega aqui a la caminada y ya regresamos se puede ver y 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 vamos a la cabina del click y rudy siéntate por favor nos mentiste a todos en la cara no hubo discusion el estaba en sonora como discutiste si el estaba en sonora yo me quedo a mitad del pleito que paso ya te vas a enterar un resumen rapido por favor le cambio la cara pero no que paso a real hubo una hubo una discusion entre águila y y rudy que fue una pendejada pero no fue una discusion ah pero pero si fue una pendejada y le fui es que a veces se pone como una niña y y soy igual es el pedo de los tres que somos iguales así de que eso chocan claro entonces chocamos y y nos enojamos pero al final eso hace bueno una amistad no? como que eso está padre al final para ser amigo que tengan como su pedo de repente habíamos chocado porque porque rudy se fue sin decir nada y se fue a montaña yo creo que la pregunta es porque te fuiste sin avisar sin dejar por lo menos una notita esto es una canción el titulo de una canción te fuiste sin avisar estaría bueno ahí te las dejo y es para ti porque estaba muy enojado y me gusta desaparecer a veces wey se puso verde del coraje wey es como un señor como Laura en America este ah no 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 que fácil es loony es fácil de empatearme es desgraciada es desgraciada señorita Kate yo me acuerdo bien el se estaba wepeando el solo estaba wepeando y y pero luego el se ponía muy mamon el se ponía muy mamon y me golpeaba señorita Kate el me golpeaba él me robaba el me robaba mis piececita de dron ¡Cállate perra! ¡Cállate! ¡Por favor le damos la bienvenida a Thalía! ¡Bienvenida por aquí mi amor! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ahora sí, llegaste al calor de ahora. Chicos, ahora sí nos completamos todos. Thalía, ¿qué pasó? ¿Cómo llegas tan tarde? Es que había muchísimo tráfico, ya saben cómo es la ciudad. Ya saben, hashtag. ¡Bienvenida! Rudy, Águila, Thalía. ¿A Mía en la cámara? Mía aquí en la cámara en el directo. ¡Bienvenida Thalía! Está llegando en un momento así bien cumbre, porque aquí hay una discusión. ¡Tenamente! ¡Tenamente! Estamos hablando en América y es el que hay en América. En vez del que hay en América. Pero bueno, esto quedó resuelto. ¿Ustedes piensan que esto quedó resuelto? Sí, ¿por qué? Es que somos hippies al fin. Y somos de paz. Entonces digo, nunca hubo pedos. Nada más que la gente hace cosas más grandes de lo que es. Un día Rudy tomó un ácido y se perdió. Y no regresó. Es básicamente lo que pasó. Y eso me hizo enojar a mí, porque yo dije, debería de ser más serio. Pero son cosas de artistas. Eso es que pasa. Pero lo bueno es que saben que ahorita se trata del hip hop unido, de México unido, de la música unida. Para empezar a hacer esos millones como se debe. Entonces básicamente se tiene que todo unir, se tiene que todo ir adelante como un solo. Yo digo que hay que meter a Rudy en el Pepsi Center el 17. Así es cierto. Ahí pongan el hashtag si lo quieren. Empaquemos el Pepsi Center. Vamos a ver. Te lía. Bienvenida. Cuéntanos. Este... Acapulco Show 4 no entras en esta temporada. No. Por? Yo no estoy en esta temporada porque yo ya me había salido. Era de las integrantes que se habían salido. Ok. Yo nada más estoy en Super Show. Entonces no sé si vaya a estar en Super Show 3. Todavía no sé, pero yo creo que sí. ¿Y ya está en programación el 3 de Super Show? No, todavía no nos quieren decir. Siempre nos agarran como de sorpresa. Sí. Entonces todavía no lo sé. El Super Show se grabó en? En España. En Marbella. Qué rico. Sí. ¿Te enamoraste en Super Show? No, ahí nadie se enamoró. No, sí. La verdad es que sí me enamoré de alguien ahí, pero... Él vino Brasil y yo hasta acá. Están... ¿Quieres saber quién es? Fíjate que yo vi por ahí que hiciste una rola con el Mr. Pink Dog. Sí. Cuéntanos por favor, ya que estamos en este ámbito de música. Cuéntanos esa rola con el Mr. Pink. Pues nada, es que él es muy amigo mío. Entonces... Que era como una voz de una niña. Entonces le invitó como a su canción. Ahí sacamos pues esa rola. ¿Tú eres una niña? Yo soy una niña. Yo soy una niña. Sí. Sí. Exactamente. Hablando de creo que ella... Este, bueno, tú... Talía. Bueno, usted... Creo que Talía y Adán y Mr. Pink van a estar en un reality próximamente que nos está invitando Mr. Pink Dog. ¿Se puede hablar de eso? ¿Se puede hablar de eso? Bueno, nomás es todo lo que voy a decir. ¿Qué dijo? Quizás. ¿Qué dijo? Quizás. ¿Qué dijo? Adán Cruz está en otro programa y dice, ¿qué dijo? Es que el Rudy y yo estamos transmitiéndole a la gente que escucha los secretos. Ah, ok. Va subliminal. Va subliminal. Sí, 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 sí. Repito lo que dijo Águila es que ahora está en un reality... ¿Hagan? ¿Puede ser? Quizás hay en Pláticas. ¿En Pláticas? ¿En Pláticas sale algo? ¿En Pláticas? ¿Está en pláticas como algo por ahí con Mr. Payne? ¿Es pláticas o pláticas? No sé, no les puedo decir. Es sencillo, yo no sé mucho. Un saludo a Mr. Payne. Solamente me dijo, ¿puedes? y yo sí. Próximamente van a estar aquí. No se puede decir, Águila, no se puede decir. Ah, sí, sí, ¿qué tiene? Él nunca me dijo, no digas, pero en sí yo no sé muy bien todavía. Sí, yo tampoco. Solo sabemos que puede ser. Solo sabemos. Aparte de que, por ejemplo, ¿qué estás haciendo? Pues, como muchos saben, ya saben que soy DJ. DJ underground, me gusta mucho la música tecno. Entonces, ya estoy aprendiendo a producir y próximamente ya voy a empezar a producir mis rolas de tecno. ¿Qué es underground? Underground, tecno, tecno. Nada de EDM ni esas cosas. Como Psycho. Ah, también Psycho. ¿Cómo sonaría una rola de Goody Records con Thalia? En que Thalia podría tirar las puestas de Derek Guti en R&B en el Pepsi. Se vería bien una mujer y Derek Guti así, pues no es muy, digo, muy tradicional ver a una mujer DJ arriba de un espectáculo hip hop. Estarían padres. Es que los chicos se presentan el 17 de este mes. En el Pepsi Center. En el Pepsi Center. En el Pepsi Center. En el World Trade Center. Sí. Ah, sí, es cierto. ¿Los van a invitar por cierto? Sí, los boletos están listos. ¿Por qué llegó tarde a todos lados? Ey, ey, ey. Ay, ey. Vamos a transmitir en vivo. Estamos todos este... Vamos a organizar esto porque... Estaría padre. Y vamos a tener una segunda parte de la entrevista con Thalia porque hoy se nos cortó el tiempo. No queda nada más el momento para despedirnos. Por favor, Adán, tus redes, tu vida, tu amor, a todas tus fans. Abraza, Rudy. Todos pongan ahí en el chat cuál es mi Twitter y todos pongan en el chat cuál es mi Instagram. Para la gente que está viendo el chat, vean cuál es mi Instagram. Ok. Ayúdenme, por favor. Muy bien. Adán, con un abrazo. Nos vemos el 17 en el 26 en el... Yeah. Rudy Records, bro. Rudy. Well, Rudy Nis, Guti, High Life Studios. Lo amo. Lo amo. Lo amo. Y todo lo que yo quiero. ¿Le pusieron letras abajo? Por favor, digi chino la traducción. Por favor, Águila. Este, un saludo a mi tía Gorgonia. Ya saben, me pueden buscar ahí como Águila Sativa. La mitad. Eh, yo estoy en Twitter. En Twitter yo estoy como guión bajo Rafa Díaz doble F y Rafa ya es oficial en Instagram y en Facebook. ¿No te salió también así? No, ya sé, faltó más. Rudy, Rudy. Más depresión. Sí, sí, sí. Dalía, querida. Dalía, tenemos segunda parte de este programa para... Gracias a todos piensen que soy un depresivo. Ya sobre todo su secretito para platicar mucho porque... A ver, Dalía, ¿tus redes son? Es Talía guión bajo Akashor o síganme en las personales que es Talía Azeb, DJ. Yeah. Yeah. Y yo soy Kay Díaz y esto fue el Click on Kay. Nos vemos el próximo jueves a las 9 de la noche. La repetición de este programa mañana a las 11 de la noche por radiotv.mx. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima. Adiós. Bye. Bye.